Chave en el fuego Chave trae el fuego Piel de canela, traigo el ritmo Desde la selva, ya ni la muelas Abre la puerta, prende el fuego Suelo al cielo, mira como vuelo Plumas a águila, prendo el cedro I like my women, piel de caramelo Tú puedes ver a mi sangre indígena En mi idioma y en mi cabello How are you not lay low? Yo loco era, mira Pienso ese money while I just pray And it one day when people get the penguins Piel de canela, traigo el ritmo Desde la selva, ya ni la muelas Abre la puerta, prende el fuego El suelo o el cielo, mira como vuelo Mira como vuelo Mira como vuelo Quiero rica, sabe bien poquito Lo que te enseñaron es parte del ciclo Ay, abuelita, lo veo en tus ojos Todas las memorias Mundo veo y loco Baja la luna Ta 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 Vida cotidiana Me pierdo más Ta 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 En la música me encontrarás Son salvaje, ella se enamoró con mi arte Se quita la ropa pero más que nada quiero que se quita el disfraze Son profundo, en tu energía me hundo Cuidado que el fuego trae humo Salgo de la selva con visiones del fin del mundo Piel de canela, traigo el ritmo Desde la selva, ya ni la muelas Abre la puerta, prende el fuego Suelo o el cielo, mira como vuelo Mira como vuelo Mira como vuelo Yeah, yeah Ahorita te enseño